Hola, ¿qué tal? Yo soy La Flaca, acarreada profesional, y les quiero invitar muy cordialmente a un espectáculo que haremos La Tacha y yo, un concierto de susto electoral al lado de la maestra Anita Esteves a la música, y será muy hermoso porque reabriremos Teatro Bar el vicio, este primero de mayo a las 7 de la noche, tendremos cena, show, bebidas, todo muy rico y muy cuidado. Vengan.